¿Qué es el panel de la Ciencia Política? Así mismo como quienes conformamos la carrera de Ciencia Política, nos animemos un poco a intervenir en un campo que tiene que ver con el Estado, con las organizaciones y su modo de interactuar en las políticas urbanas desde distintas perspectivas. Por eso en el panel que hoy vamos a trabajar hay tanto una colega del área de arquitectura, un compañero de la Ciencia Política y una reciente graduada, que desde distintas miradas, desde lo gubernamental para la ciudad, como desde la mirada del territorio en términos escalares, o desde la mirada de algunas organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, nos animamos un poco a preguntarnos respecto a qué puede hacer la Ciencia Política para reconocer y avanzar en lo que tiene que ver con la problemática de lo urbano, particularmente para la ciudad de Santa Fe. Nos interesa particularmente la problemática del ordenamiento urbano en la ciudad de Santa Fe y a lo largo ya de un periodo, podríamos hablar desde la posinundación del año 2003, en la cual el territorio ha sufrido como una serie de cambios y de tensiones, que lo que nos interesa es justamente reconocer eso, encontrar esas tensiones entre lo que se puede hacer desde la perspectiva pública, de la política pública, como así también desde lo que se puede hacer a partir de la vida o del análisis académico de esas políticas públicas. Por eso el interés de entender que al territorio se lo puede mirar desde distintas perspectivas disciplinares y no únicamente desde una única disciplina o única ciencia, como por ejemplo puede ser únicamente desde el urbanismo. Entonces, bueno, es nuestro interés conformar equipos de trabajo, conocer un poco más desde lo colectivo, el modo en que Santa Fe va organizando este territorio en tensión en relación también con su problemática fluvial. En mi caso en particular, que vengo trabajando hace un tiempo el tema de las políticas habitacionales en la ciudad de Santa Fe, desde la gestión del ex intendente Balbarrey. En este caso estoy presentando algunos avances respecto de la manera en que tanto la gestión de Balbarrey como la gestión de Barleta van a posicionar su gobierno respecto a la intervención en materia de política habitacional, pero pensando también la idea de otro territorio posible, a la luz de lecturas de otros autores de la disciplina, que incorporan otras novedades respecto al modo de pensar la intervención estatal para la política de vivienda o de habitacional.